Recordar de todos modos Recordar de todos modos El recuerdo está, si la historia no quedó cerrada Si te acordás a un estado, no olvido, no dice nada Carta de amor, aroma de flor perfumada Es el barrio de niños, yeah Es el abrazo de mamá, lo enrolo en la foto de ese primogrado Pasarán momentos, sanarán sentimientos de lo más sagrado El clima y la libertad hacen de un día interesante Pero soy más de estar solo, cuando son fechas importantes Y después de la parla, a seguirla sin más La mejor forma de olvidarla no es con una mujer, sino con amigos Porque así no la recordás Creo de crear, no de dudar Veo en mí que tengo que avanzar Si es que recién llego, todo da vueltas Lo dicen todos Si hasta el más bobo va a recordar De todos modos Me decían que esto, a nada me llevaría Sin embargo es el mejor desahogo Que probé y lo sabía Por eso sigo todavía Ya no me interesa cómo voy Sino cómo llega la flía No te preocupes por cómo estoy Y si la culpa fue mía, que no se presentó siempre ¿Y por qué ahora estaría? Arriba que se hace tarde Me creerás cuando tu cuerpo hable Procure que se cure si es que el pasado le arde Adicto al humo y mi desmadre Es con gente que no la va a flashear Como volar junto a Gardel Ahora pienso en autosuperar Con lo mío estar Y al otro día dejar Toda la mierda en el balde Ahora pienso en autosuperar Con lo mío estar Y al otro día dejar Toda la mierda en el balde No sé todavía Qué, qué, qué Qué culiaste, Cla MFC 2016 016 016 016 016 016 016 ¡Gracias!